¿Cómo tener capital ilimitado para todas tus inversiones? Tal vez en los bienes raíces o en el negocio que estás haciendo, ¿cómo se trabaja con el sistema de tributos, con los bancos, el Estado? Más allá de hacer junte capitales, te voy a hacer entender aspectos fundamentales de la economía, la macroeconomía. Va a ser muy importante que llegues hasta el final de este entrenamiento, porque al final te voy a dar noticias muy poderosas. Estoy seguro que tú también requieres capital ilimitado para tus inversiones y vamos a hablar de eso, exclusivamente de dinero para todo tipo de inversión. Hasta vas a tener tanto dinero que vas a tú prestar dinero. Es más, te voy a hacer entender cuál es el concepto fundamental de la economía. Mira, nosotros al desarrollar una empresa, al desarrollar un proyecto de inversión, requerimos apalancamiento ilimitado. Es decir, tu dinero no va a alcanzar para hacer inversiones, ¿verdad? Y tal vez el dinero de tus socios, una junta de capitales, qué sé yo, hasta haciendo junta de socios, explicándoles tu modelo, nunca vas a lograr la libertad financiera. ¿Por qué? Hay algo fundamental que debes entender. Cuando tú juntas socios, juntas inversionistas, no es que confíen en ti, no es que confíen en tu proyecto. Todos quieren alta rentabilidad. O sea, confían, te dan dinero y le vas a tener que dar un margen de retorno, un margen de ganancia elevado. Entonces, pienso y siento que va a ser muy complicado el desarrollo y tu crecimiento. Te voy a enseñar cómo tener dinero fresco hasta sin pagar intereses. Vas a tener dinero ilimitado. Te voy a hacer entender cómo eran los hombres ricos, se hicieron multimillonarios, aplicando esta técnica, tal vez en su negocio o también en los bienes raíces. Va a ser entonces importante que vayas hasta la parte final. Empezamos. Mira, tal vez tú te has dado cuenta el concepto de esto, del problema en la familia. ¿Qué pasa, no? Tenemos esa ideología de la deuda. ¿Qué pasa? Cuando nosotros en tu familia te hablan del préstamo, sacar un crédito, deuda, inmediatamente lo relacionan con problemas. No, no quiero vivir con deudas. Y vamos a entender hasta qué punto tener deudas y cómo Donald Trump, como Warren Buffett, gracias a la deuda, entendiendo el concepto, van a poder hacer que tú crezcas de una forma infinita, es decir, dinero ilimitado, infinito para tus inversiones. ¿Por qué sucede entonces este pánico, este miedo, este terror a las deudas? Porque en la familia hemos escuchado, ¿no? Las peleas de los padres, los vecinos, tengo deudas, no quiero vivir con deudas. Justamente, las personas que dicen, no quiero vivir con deudas, son las personas que siempre pasan en la pobreza y tienen un puesto de trabajo. La educación tradicional en los colegios, en los centros educativos, siempre nos han preparado para buscar un trabajo. Y es más, el concepto de la deuda, la deuda es mala. Y no es un concepto tal vez que tú tienes. Tú no tienes la culpa de esto. Porque sucede que existe también tanta biografía, tantos libros que te dicen cómo salir de la deuda, si no tienes dinero, sal de las deudas, cómo salir de las deudas. Tantos libros que yo les digo, hasta talleres hacen de cómo salir de las deudas. Señores, ahora vas a entender por qué estos libros son libros basura. Todos estos libros que estamos conversando, estos libros, y son cientos de miles, deberías quemarlos, botarlos a la basura. Porque son libros que te contaminan, no te ayudan a crecer, información equivocada, y tal vez yo no soy dueño de la verdad. Eso sí, tú también puedes discrepar en lo que hablo, pero por favor, permíteme explicarte, en un principio, cuál es la deuda. Por ejemplo, sobre el retorno, sobre la inversión. Ya, hagamos de cuenta que tú tienes un capital, como estoy poniendo acá en el ejemplo. Tú inviertes 10 dólares, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, para poner chiquitita la cosa, para entendernos. Inviertes 10 dólares, ¿ya? Y en un año, esos 10 dólares te dan ese 20%, o sea, 2 dólares de ganancia, o sea, 12 dólares. O sea, ponlo, ¿no? 1,000 dólares te hace ganar 200 dólares. O sea, ganaste 200 dólares. O sea, de 10 ganaste 2, 2 dólares. O sea, el 20% de ganancia. Mira, para conseguir ese 20% de ganancia, tú has tenido que poner todo el capital, ¿verdad? Todo ese 100%. Pero, ¿qué sucede si tú no pondrías nada de tu dinero? Es decir, vamos acá a la parte de abajo. Si es deuda, por ejemplo. Si esos 10 dólares no son tuyos, es préstamo. Pero igual te van a generar ese 20%, o sea, los 2 dólares. O sea, esos 1,000 dólares no eran tuyos, pero te van a generar esos 200 dólares. Es decir, vas a tener una ganancia del 120%, porque acá no has utilizado tu dinero. Entonces, ¿qué es la deuda? La deuda nace del principio de la confianza. Es un papel, ¿no? Los cheques, es un pagaré. El dinero se fabrica en el momento que tú pides un préstamo. ¿Qué pasaría entonces si tú has trabajado con el dinero prestado, con el dinero del banco, en este caso? Sucede que tú no has invertido nada. Tú no has agarrado tu dinero, pero tienes el mismo porcentaje de ganancia, ese 20%, ¿verdad? Es decir, has ganado dinero sin tu dinero, haciendo una buena inversión. De eso vamos a hablar en un momento. Es decir, vamos a ir a este cuadro. Pongo a invertir cero, porque no es tu dinero. Es del banco, por ejemplo. O sea, es deuda. Y el retorno es tuyo. Ahora, cuando tú haces una buena inversión, por ejemplo, el banco te prestó esos 10 dólares, ¿no? Y ganaste 2. A la siguiente ya no te va a prestar 10 dólares, porque te va a prestar más capital. Ya no te va a prestar 10, te prestará 20. Y te va a hacer ganar, ¿cuánto? Otro 20%, o sea, el 40% ya. Y así sucesivamente empezamos nosotros a tener apalancamiento infinito para poder crecer. O sea, tener más dinero, pero que no es tuyo. Entonces, cuando nosotros nos enseñan que la deuda es mala, es imposible, señores, crecer con nuestro propio dinero. Claro, tú puedes crecer con tu dinero, pero hablo de generar millones, de llegar a tener libertad financiera. Y con tu dinero va a ser complicado. O sea, vas a tener, esperar que tu dinero crezca, ese capital. Por ejemplo, tuyo era 10 dólares, ¿no? Ganaste 2 dólares, ahora tienes 12 dólares. Con esos 12 dólares haces una inversión. Con 12 dólares, así vas a crecer de una forma escalonada lenta. Pero, ¿qué pasa con el apalancamiento del banco? Tienes ya ese retorno, más otro crédito que va a ser el doble, cada vez más. Y si tú inviertes en activos, vas a generar grandes ganancias. Es decir, hablamos entonces de esto, de los gobiernos y el contribuyente. Entonces, ¿viste esta foto, verdad? Que supuestamente el Estado le saca todo a los contribuyentes. Y que los hombres ricos, ¿no? En estos momentos la crisis no les cae. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo hay personas que no tienen ni siquiera el dinero para pagar su alquiler de cada mes? Pero nosotros, pensando un poquito, te has dado cuenta, si tenemos inteligencia financiera, hay personas que pueden resolver millones de dólares de deuda y otros no pueden pagar el alquiler. Hay personas, por ejemplo, tú escuchabas el... Me ciño mucho a los hombres que han hecho grandes ganancias. Por ejemplo, Donald Trump tuvo fracasos multimillonarios de mil millones de dólares. ¿Y cómo empezaron nuevamente a capitalizarse? Es entender, señores, el punto del préstamo, el generar confianza, manejar la banca. ¿Cómo hay personas de verdad que no pueden ni pagar su alquiler? Pero hay personas que tienen deudas de un millón de dólares y ya tienen solución para eso. O sea, es conocimiento sobre educación financiera. Entonces, ¿a dónde voy? Guiarse por este tipo de libros. O sea, ¿cómo puedes generar riqueza? Y acá hay algo muy importante, ¿no? Guía para hacerse rico, sin cancelar tus tarjetas de crédito. Entonces, va a ser muy importante que analicemos... Te voy a presentar en este momento este video. Revísalo, escúchalo, por favor. La primera parte, vas a entender hasta dónde nosotros podemos adeudarnos. Y mira, hasta dónde Robert Kiyosaki llegó a tener en poco tiempo más de 6.000 propiedades. Hoy en día en Forbes, si tú lo escuchas, ya tiene pozos petroleros, grandes contominios, campos de golf, multimillonario, gracias a la deuda. Y mira, ¿qué nos dice Robert Kiyosaki de la deuda? Mucha gente está diciendo, dejen de usar las tarjetas de crédito. Pienso que eso es ridículo, ya que el problema no es la tarjeta. A decir verdad, me encantan mis tarjetas de crédito. No me puedo ni imaginar cómo puede uno apañársela sin una. Pero la tarjeta de crédito no es el problema. El problema es la carencia de educación financiera. Es decir, me encantan mis tarjetas de crédito, porque es tan fácil de tener un loan. Me voy a contar cómo empecé. Me voy a decir cómo empecé. No sé nada de dinero, o financier, o inversión. Y empecé a invertir con un pequeño dos-bedrío, uno-bath house. Y esto fue en 1989. La casa costó me $45,000. I had to put down $5,000, de lo que no tenía. Y tenía una tarjeta, o una buena tarjeta, de $40,000. Y la razón por la tarjeta era buena tarjeta, es porque cada mesuraba la renta, pagaba las excesas, pagaba la tarjeta, pagaba la tarjeta y al final de la tarjeta, tenía una tarjeta positiva de $25. Ahora, no era mucho, pero era un principio. Y desde ahí aprendí, y hice mi siguiente investimiento y mi siguiente investimiento. Así que era buena tarjeta, porque esa tarjeta pone dinero en mi pocket cada mes. Just if people understood that there is such a thing as good debt, because I don't know how many people I talk to, but when I say, when I talk about debt, oh man, debt is the dirtiest word in the world. That's the four-letter word, debt. Because they're not educated, that's why. No, and people are raised, and I was raised to get out of debt. You see, this is the thing, you go to a bank, and the banker will sell you a mutual funds. But ask them if they will loan you money to buy those mutual funds, the answer is no. But if we go in and say, we want to buy real estate, well, how much do you want? It's because there's collateral. Yes. They actually have something physical. That's it. Yeah, they'll sell you mutual funds, but they won't lend you money on mutual funds. That should tell you something. That should be a quick indicator. Dear God, what are you trying to tell me? You know, and the other part about it is, too, is that that borrowed money for real estate, is that after-tax, pre-tax, or no-tax? It's no-tax. Anytime you're borrowing money, there's no-tax on that money. You can use that cash. It's not-it's not taxable at all. So if somebody wants to borrow... Bien, entonces, entendiendo el concepto de la deuda, cómo es amar el crédito, tan solamente es educación financiera, ¿verdad? ¿A qué se-a qué nos vamos con esto? Si nosotros estudiamos el ABC de las inversiones, emm, en bienes raíces, pero algo más importante, ¿no? Más allá, ya tengo entrenamientos de bienes raíces, cómo es el concepto real de trabajar. Por ejemplo, acá hay una parte, ¿no? Que dice, los secretos para encontrar ganancias ocultas que desconocen la mayoría de inversionistas. Hay un concepto oculto que muchos no conocen en los bienes raíces. Riqueza libre de impuestos. O sea, cuando nosotros manejamos esto, el ABC para salir de las deudas, y riqueza libre de impuestos, escuchando a sus asesores de Robert Kiyosaki, entendemos conceptos que acá, por ejemplo, dicen, ¿no? Convierta la deuda mala en deuda buena y el crédito malo en crédito bueno. Vamos a hablar un poquito del apalancamiento financiero, porque tal vez has escuchado esto, que los ricos no pagan impuestos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a empezar por lo siguiente, que va a ser muy importante entender. Las personas siempre tienen obligaciones. Es decir, cuando alguien terminó la universidad, ya tiene su sueldo, un trabajo, ¿sabes? Por tratar de aparentar, quieren comprarse una casa, un carro, viajes. Son obligaciones que tienen que hacer por el concepto de la misma vida, por el concepto de los familiares. Y se compran una casa, un departamento a letras, se compran un carro al crédito. Todo esto, señores, se está convirtiéndose en una fuente de pasivo, una clase media, emergente, que en cualquier momento puede regresar a la pobreza. Y todo por esto, ¿por el qué dirán? O sea, ¿qué van a decir si no tengo casa propia? ¿Qué van a decir si no tengo mi carro? O sea, ¿por el qué dirán? Por agradar a otras personas, caen en estas obligaciones que a la larga invierten en este tipo de deuda mala. Lujos, carros, ropas, compras compulsivas. Pero me encantaría hablar de las deudas buenas. Existen deudas excelentes que tú tal vez puedes comprar fuentes de ingreso, activos, invertir tu dinero en cosas que te hagan generar más dinero. Es decir, matan su capital al principio comprándose una casa para vivir, no conociendo que ese dinero puede alcanzar y puedes utilizar para generar más ganancias. Entonces, todos tienen miedo a la deuda. Trabajan en base a tan solamente calidad de vida, pero nunca aspiran a ser millonarios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es una deuda mala? Una deuda mala es cuando una persona saca un préstamo y hipoteca su futuro, su vida, su trabajo, su tiempo. Si van a pagar una letra de un departamento, por ejemplo, por 15 años, es un delito pues que esta persona tenga que trabajar tanto tiempo para pagar ese préstamo. todo su trabajo hipotecado, su sueldo, un gran porcentaje, ¿verdad? ¿Pero qué es la deuda buena? Cuando nosotros generamos patrimonio, fuentes de ingreso, es decir, no esa casa para vivir, tal vez puede ser para alquilar, tal vez puede ser ese vehículo, pero para que trabaje, fuentes de ingreso. Por ejemplo, si compramos una propiedad, ¿qué pasaría? Nosotros podemos empezar con un crédito para hacer una inversión en bienes raíces, ¿verdad? Tal vez comprarnos un terreno, hacer habitaciones para alquilar y utilizar las plataformas digitales para poder hacer el subarrendamiento utilizando Booking, Airbnb, hay un video que grabó esto. Pero más allá de cómo generarle las ganancias a las propiedades, que si las hay, me interesa que entiendas que cuando compras, por ejemplo, tú una propiedad, esto se convierte en patrimonio. Los bancos te van a dar más préstamos. Una persona que no tiene propiedades, los bancos no le quieren dar préstamos. Vamos a hablar a la parte final del crédito hipotecario, va a ser muy importante. Por ejemplo, si yo trabajo y saco para prestarme dinero para hacer habitaciones en drywall, empiezo a construir, empiezo a hacer departamentos amoblados para alquilar, empiezo a comprar aires para venderlo, manejo la preventa, empiezo a tener mi constructora, empiezo a crecer, a crecer de una forma infinita, no sería un crédito bueno. Obviamente, conversar de cómo yo empecé en los bienes raíces es otro tema, pero crecer desde un principio, desde temas básicos, en las 21 técnicas que manejamos. Y tengo entrenamientos, si puedes visitar los canales de YouTube, suscríbete por favor, estoy preparando también contenido muy poderoso, estoy como Ever Spinoza. Tengo entrenamientos ahí, cursos de bienes raíces totalmente gratuitos. Suscríbete y a la campanita, dale like para que te vengan todas las notificaciones. Y también en el Facebook, puedes buscarme como Ever Spinoza y suscríbete, dale me gusta para tener cómo puedes arrancar en los bienes raíces y crecer y crecer y crecer. Bueno, yo ya tengo más de una década dedicándome a hacer inversiones en bienes raíces, pero vamos a hablar un poquito del apalancamiento financiero, ¿está bien? ¿Esto cómo es del crédito? Y muchos hablan de los tributos, ¿pago o no pago mis impuestos? Si nosotros entendemos que pagar el impuesto es algo muy positivo, que no le tengas miedo. Los pobres siempre dicen, oh, ya está, la tiendita la están cerrando, ¿verdad? Señores, hablar de los impuestos y los tributos, cuando tú tienes un plan tributario, va a ser muy poderoso, porque nosotros ahora, entiende algo, una empresa, ¿cómo crece? Es decir, ¿qué tipos de empresas puedes formar para dedicarnos a los bienes raíces? Incluso yo haya hecho cuadros comparativos. ¿Qué empresa podemos hacer? Por ejemplo, tú puedes hacer una EIRL, una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, o tal vez una sociedad de responsabilidad ilimitada, una SRL. Pero básico es entender en los bienes raíces cómo nosotros podemos desarrollarnos, cómo podemos crecer, qué tipo de empresa debemos formar para decir esto, que los ricos no pagan impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque al nosotros saber manejar los tipos de renta, los tipos de impuestos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿no? de las categorías de impuestos que existen, en todos los países hay el régimen tributario, y estos son los impuestos, ¿no? a todos los tipos de negocios, empresas. Por ejemplo, en el Perú debemos dominar cómo nosotros podemos también entrar a este sistema, conocer la clasificación de los tributos. Por ejemplo, aquí está la primera categoría y es básico entender esto, ¿no? Está todo lo que son arrendamientos, subarrendamiento de predios, en la segunda categoría está todo lo que es enajenación, todo lo que son acciones, valores, en la tercera categoría está también todo lo que es formación de empresas, de los tipos de tributos, está pues el RUS, el RER, el MIPE, el régimen general, en la cuarta categoría están todos los que tienen trabajo independiente, recibos de honorarios, ¿verdad? de profesionales, son también personas que tienen actividades, oficios, y en la quinta categoría está todo lo que son planilla, ¿no? todo lo que son planilla, pero, ¿dónde nos conviene? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? ¿Qué tipos de impuestos manejar y cómo dominar este mercado? Vamos a hablar en un momento, ¿no? de cómo tributar, cómo hacer tus planes contables, cómo tú puedes generar ganas y ganancias, qué tipo de empresa manejar, va a ser muy importante enseñarte todo esto, bien, más allá de todos los planes, me interesa, vamos a avanzar un poco, de los planes tributarios va a ser muy poderoso, es esto, cuando nosotros queremos ir a una entidad financiera para sacar préstamo, ¿qué nos dicen? requisitos, tú tienes que tener un plan contable, te van a pedir tus cuadernos de tu empresa, o sea, ¿cuánto has tributado? ¿en qué régimen estás? Entonces, ¿cómo nosotros, más allá de escaparnos de los tributos, podemos blindarnos, podemos dominar las reglas de juego y presentarle a los bancos un sistema donde tú te voy a enseñar a cómo armar todo un sistema para que domines las reglas de juego, es decir, tú al banco le vas a decir, oye, sí, tengo este tipo de empresa, he tributado esto, más allá de que hayas recibido o no hayas recibido el dinero, te voy a hacer entender cómo tú puedes dominar el algoritmo del banco, ellos señores, antes decían papeles hablan, hoy no, el sistema habla, voy a hacer que tú en el régimen tributario estés tan poderoso, hayas formado una empresa inteligente para que cuando vayas al banco te dean ese crédito así, toma, me has demostrado que tú estás bien en el sistema, o sea, yo no te estoy diciendo que le juguemos a los tributos, que evadas impuestos, todo lo contrario, y tampoco te digo que vayas y regales dinero, estas cosas tal vez yo no lo puedo explicar en este video, para esto vamos a desarrollar un poderoso entrenamiento presencial, donde incluso, o sea, no va a estar grabado, porque vamos a tocar temas muy importantes de cómo nosotros podemos dominar a los analistas financieros, vamos a aprender el sistema de cómo nosotros podemos ser una persona que sí, vamos a demostrar a los bancos para que nos vean el dinero, refinanciemos, abrir una gran línea, dominar qué es el Infocor verdaderamente, porque yo sé lo que necesitas acá, cómo tú puedes ser sujeto de crédito y alcanzar ese gran crédito soñado una y otra vez, cómo puedes ordenar tus finanzas, cómo puedes demostrar que eres una persona confiable, o sea, todo esto se trabaja Infocor, es mucho más de lo que tú crees, cómo nosotros podemos manejar este sistema y es más, cómo tú puedes saber en tiempo real con quién estás haciendo un trato, o sea, este sistema de reportar deudas de terceros, cómo tú puedes saber si una persona está bien o no está bien en el sistema, te voy a hacer ingresar a todo para que conozcas cómo dominar esto, para que tú cuando vayas a un banco ya sepas hasta cuánto de crédito puedes tener, vamos a nosotros ahora te voy a mostrar qué hay detrás del telón, detrás del escenario, vamos a manejar esto, y esto, cómo acreditar al banco para conseguir el crédito de tus sueños, va a ser muy importante conocer esto, manejar Infocor también señores va a ser muy importante, riqueza libre de impuestos, este es un tema que me gusta mucho, pero por favor, acá para buen entendedor pocas palabras, no te voy a dar las claves, tú te vas a enterar cuando voy a hacer un evento presencial acá en el canal, en el Facebook, en el YouTube, yo voy a convocar para que vengas y yo te enseñe, porque si yo grabo esto, te digo exclusivamente cómo es esto, oye, hasta me puedo ir a la cárcel, se puede prostituir esta información y lo único que deseo es que sea una información exclusiva, dominar el mercado tiene que, no tan solamente considero que tiene que ser para un grupo exclusivo de personas, un grupo de personas que quieran y tengan hambre y sed, es decir, te voy a dar las fórmulas, pero tal vez tienes que estar enterado cuándo y cómo, no lo puedo decir acá porque ya te dije, he recibido una gran presión incluso para grabar este video, porque las personas piensan que el gobierno trabaja para ellos, pero no te has dado cuenta que existen tantos empleados que rechazan el sistema, piden más sueldos y todos creen que el gobierno es su amigo, el gobierno no es su amigo, solo los pobres creen que el gobierno es su amigo, señores, el gobierno no es su amigo, ¿por qué? te voy a comentar algo, a ver, si hacemos un análisis, las grandes empresas dominan al sistema, dominan y mueven, incluso manejan leyes a su favor, ¿por qué? cuando un presidente ingresa al poder, ¿qué es lo que genera? puestos de trabajo, ¿verdad? tiene que generar puestos de trabajo para estar bien él, para tener más votos, para reelegirse, ¿pero qué pasa cuando el gobierno no puede generar puestos de trabajo? ya está está haciéndose ver mal, esto pasa en Estados Unidos, en Australia, en Europa, donde sea, ¿no? entonces, el gobierno tiene que aliarse con las empresas, las empresas también crean fuentes de trabajo, crean muchas fuentes de trabajo, incluso hay un ranking, ¿no? que sacan en qué empresa puedes trabajar, cuáles son las mejores empresas para que te vayas y te esclavicen, para que trabajes, ¿verdad? si hacemos un análisis entonces acá, hay empresas que dicen, por ejemplo, que no pagan sus impuestos, ¿no? ¿por qué? porque esta empresa tal vez da miles de puestos de trabajo y tú sabes que las personas pobres pagan impuestos, es decir, les descuentan casi el 30% de su sueldo en seguros, AFPs, salud, qué sé yo, ¿no? entonces, mira, esta empresa, ¿no? que tiene 2.000 trabajadores, 2.000 personas que trabajan, pero esta empresa no paga impuestos tal vez, está deudada, ¿tú crees que el Estado le va a clausurar, le va a cerrar? No creo, porque esta empresa tiene 2.000 trabajadores que esas 2.000 personas están dando impuestos cada mes, entonces, el Estado está siendo muy beneficiado por los esclavos, por las personas que están trabajando, por los que no tienen metas, no tienen sueños, no emprenden, no hacen empresa, entonces, yo digo, el Estado, el gobierno, odia a los pobres, es la verdad, odia a los empleados, por eso les cobran grandes impuestos para que ellos dejen de ser empleados y formen su propia empresa, sean emprendedores, ayuden al país, no sean parásitos mantenidos, y siempre va a haber un sector porque no todos están viendo este video, o sea, siempre va a haber médicos, siempre va a haber personas que te atiendan, porque financieramente no se educan, es la educación del colegio que les dicen, oye, tienes que conseguirte un buen puesto de trabajo, tienes que tener un buen currículo para trabajar, y están haciendo colas buscando un trabajo, y es más, lo que te estoy explicando en este momento, no lo vas a entender, es más, tal vez vas a cortar el video porque no lo entienden justamente las personas que han pasado el sistema educativo, las personas que han estudiado todo el colegio y han pasado estudios superiores, lo que yo estoy diciendo van a criticarlo al máximo, porque nunca van a entender, es difícil, así que nos sentemos mil horas que te haga entender porque ya te han instruido en el colegio, en la universidad, que debes tener un buen puesto de trabajo, una buena casa pagando deudas, es imposible, es por eso que los hombres multimillonarios no han terminado la universidad, los hombres multimillonarios, la mayoría, la gran mayoría que tú conoces no tienen título, o sea, es más fácil explicarle esto a una persona que no ha estudiado en el sistema tradicional del colegio, es más fácil hacerle entender a una persona que no tiene estudios superiores que la deuda es buena, es por eso que las personas que tienen centro, por ejemplo, tú ves a una persona que vende abarrotes, negocios, comercio, esas señoras en esos puestos de trabajo, distribuidores, almacenes de productos, trabajan con el banco y tienen más mercadería, están abriendo más tiendas porque ellos tal vez no han tenido la oportunidad de estar en la universidad, pero han entendido cómo el banco es un gran apalancamiento, es por eso que a veces critican que un profesional está manejando, hay unos memes, un profesional manejando un carrito viejito, pero el que vende los hamburguesas, dicen, el que tiene su tienda de abarrotes, de productos de primera necesidad, tiene un camionetón, porque la deuda, si usas deuda, no pagas impuestos porque no es tu dinero, ¿verdad? Si compras con deuda, no pagas impuestos porque no es tu dinero, si sube el precio, no pagas impuestos, o sea, cuando tú compras una propiedad, tú sabes, ¿no? Tal vez hace 20 años atrás hay muchas historias, un terreno que compraste, por ejemplo, a qué sé yo, a 5 mil dólares, 20 años atrás, ahora ya no cuesta 5 mil dólares, siempre no existe la depreciación en las propiedades, ¿no? Siempre sube de precio, entonces, eso se llama plusvalía, ese terreno que hace 20 años costaba 5 mil dólares, ahora cuesta tal vez 100 mil dólares, y no se paga impuestos, o sea, no te va a decir el gobierno, oye, tu terreno subió de precio, págame impuestos, no se paga impuestos, si alquilo propiedades no pago impuestos como los pobres, cuando tú alquilas propiedades el pago es mínimo, está en la primera categoría incluso, y si uso deuda, no es tu dinero, cuando yo hablo riqueza libre de impuestos es bueno, por eso yo te decía, manejar las reglas de juego, hay empresas que tienen hasta representantes en el congreso que les ponen algunas leyes a su favor, por ejemplo, señores, en los bienes raíces no se paga impuestos en esto de la depreciación inmobiliaria, universidades, tú has escuchado que no pagan impuestos, ¿verdad? sector transporte, agricultura, cuando exportas, tienen tantos beneficios fiscales, subsidios, espectáculos, la selva, pero acá te estoy dando tan solamente un pedacito, te voy a hacer entender, o sea, mira, lo que te estoy hablando de forma gratuita, abiertamente, es para que te das cuenta, hay rubros que no se pagan impuestos, eso nosotros podemos acomodar, a que el modelo de gobierno esté pues a nuestro favor, para que nosotros entendamos que podemos crecer, entonces, entiende esto, el gobierno detesta a los empleados, por eso les cobre impuestos, para que emprendan, y es amigo de las grandes empresas y compañías, porque esas empresas crean fuentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo tengo la fórmula, señores, prácticamente, para ser millonario, yo he descubierto en base ya al proceso, y no es casualidad que me esté haciendo conocer en un pequeño nicho de mercado, porque yo lo estoy haciendo, y si nosotros utilizamos el dinero para bienes raíces, va a ser muy poderoso, porque no es que yo ame los bienes raíces, ¿sabes qué pasa? Se convierte en un aval poderoso para seguir sacando más créditos, más créditos, y nosotros incluso si aprendemos a manejar las tarjetas de crédito, te voy a enseñar que hay un sistema de cómo tener dinero ilimitado, puedes sacar todas las tarjetas, como tú puedes ser sujeto para sacar una tarjeta, y tener dinero de los bancos, y no le vamos a pagar intereses, o sea, es posible, tú dices, no, hay créditos hipotecarios por el 7%, 10%, el préstamo del banco es 20% al año, pero hay un sistema donde tú puedes tener dinero fresco del banco, y que le puedes devolver y trabajar así un año, dos años, lo que quieras, sin devolverle ni un dólar de intereses, o sea, sin intereses, imagínate aprender esto, porque, señores, muchos creen que las tarjetas son unos monstruos, pero no entienden que pueden, incluso tú has visto, cuando manejas una tarjeta, cuando no te modernizas, hay tantos descuentos, tantas ofertas, tantas promociones, para nosotros poder tener productos baratos, con ofertas hasta el 0%, hoy en día todo se hace, pues las compras online, me encantaría hablarte de todos los beneficios que tiene una tarjeta, puedes tener viajes, artefactos, puedes viajar al país que quieras, puedes estar en el país que quieras y es más, ¿qué pasaría en estos momentos si yo te digo, tú ya hubieras podido conocer muchos países del mundo con el dinero que ya has gastado pero has tenido que pagar de contado? Si tú utilizabas, hubieras utilizado tu tarjeta de crédito para pagar tu celular, pagar tales esos artefactos que has comprado, si tú hubieras pagado con tu tarjeta así haciendo pasar el post, tú hubieras ganado puntos y millas, los puntos son para cambiarlo por artefactos y las millas son para volar, para que viajes, es decir, yo te aseguro si tú tienes en este momento por ejemplo 30 años y si has empezado tu vida económica a los 24, 25 años, tú ya has debido dar dos vueltas al mundo con todos los pagos que has hecho, tal vez los pagos que has realizado en compras de artefactos en entradas al cine tal vez en algún viaje que has hecho o las compras que haces de ropa con todos los gastos normales que has hecho incluso en alimentos todo lo que has hecho tú ya si hubieras estado utilizando tarjeta de crédito tú ya tendrías los puntos para haber viajado y haber conocido dos veces el mundo pero todos le tienen miedo a la deuda pues todos le tienen miedo a la tarjeta de crédito no, entonces no tener tarjeta de crédito es decir no, yo todavía soy niño no soy adulto no me quiero responsabilizar de la vida tener tarjeta de crédito señores tiene tantos beneficios y hacer compras por internet ahora es pues un golazo o sea hacer compras por internet están tantos descuentos tantas ofertas las mejores ofertas están mediante las tarjetas es más yo tengo un sistema si tú manejas tarjetas wow tú podrías incluso emigrar al extranjero de una forma fácil tengo un sistema si quieres viajar a cualquier país y tener visa te voy a enseñar cómo es esto es decir si tú no tienes una tarjeta de crédito donde tienes una limnia de 250 mil donde tienes dinero ilimitado sabes manejar la deuda buena solo estoy hablando de la deuda buena no de las personas irresponsables estoy hablando esto si tú manejas bien el modelo dominas las reglas como es el algoritmo bancario cuando tú tienes dinero fresco sacas y devuelves sin interés sacas y devuelves sin interés wow hasta es un crimen señores no tener tarjeta de crédito es muy poderoso hasta en época de crisis te condonan los intereses te aplazan seis meses un año no pagues te voy a enseñar todo esto es muy poderoso ¿verdad? estamos aprendiendo a mí solo me duele esto hay personas hay matrimonios que después de un divorcio se quedan así yo no entiendo que no tienen capital están peleando por sus propiedades están peleando por un poco de dinero si el dinero está botado tan solamente falta conocimiento manejar una tarjeta mucho se escandaliza no porque yo no tiene la culpa la tarjeta no tiene la culpa de la deuda la culpa la tiene la ignorancia el que no conocer y tú no tienes la culpa porque tal vez te ha faltado un coach un mentor o escuchar de esto nadie tiene la culpa yo también señores mucho tiempo he vivido cegado yo no tenía la culpa porque no he encontrado la oportunidad pues de que me enseñen esto pero al formar mi empresa al fundar mi empresa ahora no manejando mis empresas entendiendo cómo es de los impuestos cómo puedo crecer cómo puedo incursionar cómo puedo entrar a otros países a dictar mis cursos cómo es esto de los impuestos entendí que hay economías donde incluso no pagas los impuestos o sea países offshore las reglas de juego estén a nuestro favor es poderosa o sea la culpa no tiene la tarjeta la culpa no tiene el carro quien tiene la culpa es quien lo conduce tal vez nosotros tú y yo no sabíamos conducirlo ¿verdad? pero ¿cómo yo estoy haciendo grandes inversiones en los bienes raíces? es este apalancamiento ilimitado wow entonces no me gustaría que tú llegues a una crisis o sea hay personas que salen incluso de los divorcios dicen ah he salido quebrado están empezando de cero no tienen capital así como el chavo ¿no? pero señores la única forma de vivir en el futuro es manejando las reglas y dominando las tarjetas los créditos manejando el sistema tributario manejando el gobierno manejando la banca manejando cómo y qué tipo de empresa podemos formar y cómo nosotros podemos amoldarnos o sea tengo secretos o sea qué es el fondo mutuo verdadero cómo nosotros nos apalancamos del sistema cómo se pagan realmente los tributos en los bienes raíces cómo debes formarlo cómo debes apalancarlo cómo puedes ser sujeto de crédito por qué los por qué está entrando el banco de la nación incluso a las tasas de hipoteca y qué es el crédito hipotecario qué requisitos cómo cuándo dónde todo eso capital ilimitado para las inversiones en algo seguro o sea algo seguro para mí pues propiedades oro y plata bien señores sabes no puedo comentar más porque la única intención que yo te digo es te gustaría aprender cómo tener capital ilimitado para tus inversiones y manejando estos temarios dinero ilimitado por ejemplo cómo ser aprobado por el banco a un crédito inteligente fácil y rápido secretos por fin revelados porque manejo los algoritmos bancarios porque señores los bancos se manejan en base al e-commerce cuando tú sabes cómo mover tu tarjeta aún no tengas tarjeta de crédito solo de débito te voy a enseñar cómo debes mover tu tarjeta para ser sujeto de crédito y tener tu propia tarjeta o sea te voy a ayudar a sacar tu primera tarjeta de crédito con una línea aprobada alta y elevada ¿está bien? ahora cómo tener dinero del banco sin pagar intereses todo el año cómo ampliar tu línea de crédito personal o empresarial o sea tú me dirás es bueno trabajar y ver como persona natural como empresa cuándo formo mi empresa cómo debo crecer en los bienes raíces o en el negocio que estoy qué tipo de empresa ya debo formar para tener estos beneficios tributarios para ya no estar regalando dinero o sea te voy a ahorrar miles de dólares es más te voy a hacer ganar miles de dólares ahora cómo bajar la tasa de interés del crédito es muy importante aprender esto los bienes raíces con dinero del banco barato esto de la junta de capitales también es una alternativa muy buena pero esto es para empezar pues junta de capitales inversiones en bienes raíces con dinero del banco o sea todo esto es cómo financiar o sea todo lo que es financiamiento bancario para propiedades para tú tener varias propiedades con el banco te voy a ayudar a que tengas todos los requisitos para que puedas tener financiamiento para comprar propiedades una y otra por qué los ricos no pagan impuestos y cómo cosas que no he explicado ahora eso también vas a entender y te voy a enseñar nosotros vamos a entrar a las plataformas bancarias cómo se hace el movimiento financiero en las plataformas online cómo es el e-commerce y cómo se pagan los tributos o sea declaraciones cómo vamos a hacer esto te voy a enseñar en vivo con ejemplos de muchos años atrás que nosotros también estamos moviendo porque necesito que aprendas esto porque muchos me preguntan Ever quiero construir un edificio Ever me falta capital Ever ayúdame a juntar plata ya esto rebasó por eso también con mis asesores conversé tenemos que editar un curso de cómo tienen que tener dinero ilimitado cómo tener viajes artefactos y estilo de vida sin pagar de tu dinero cómo tener un plan perfecto tributario eso va a ser muy poderoso cómo ser inversionista en bienes raíces pro aún sin tener experiencia cómo tener dinero ilimitado para tus negocios inversiones hasta vas a poder prestar dinero porque hemos hablado de dinero sin intereses cómo cumplir al 100% con los requisitos para tener propiedades financiadas todo sobre Infocor cómo saber con quién hacer negocios cómo demostrar con quién puedo trabajar para que tú sepas también con quién estás haciendo inversiones ahora tú vas a poder ver el sistema de todas las personas va a ser muy poderoso aprender esto cómo tener tu primera tarjeta de crédito o varias con amplias líneas de crédito cómo manejar las reglas de juego fondos mutuos hipotecas y tarjetas de crédito el futuro de las inversiones y las empresas modernas y todo sobre esta fórmula para alcanzar la riqueza y esto es señores a prueba de escépticos si tú eres escéptico tú no crees en esto te voy a invitar un entrenamiento presencial cuando, cómo y dónde va a estar publicado en mi plataforma del Facebook y del YouTube ahí por favor por eso hace un momento te decía que vas a ingresar a esto al futuro porque sabes qué pasa lo único que necesitamos para entender qué es la riqueza como Robert Kiyosaki un simple mortal y cualquier persona llegan a tener miles de propiedades es hábitos y conocimiento no es la de conocimiento pues que nos dan el colegio la escuela y para que te enteres cuándo, dónde y cómo para asistir a un gran entrenamiento esto va a ser de forma presencial no voy a crear un curso virtual de esto está bien va a ser de forma presencial porque si yo creo un curso virtual de esto estoy seguro que puede caer en malas manos y la verdad yo no quiero meterme en grandes líos porque manejar esta información que manejo me puede traer incluso grandes problemas ya va a ser de forma presencial vas a poder venir tú a un evento presencial muy pronto te vas a enterar dónde y cuándo es lo único que me interesa es que te suscribas al YouTube ahí voy a publicar la fecha y la hora en este canal también del Facebook para que asistas tienes que asistir es satisfacción al 100% te voy a enseñar métodos y técnicas que sinceramente te voy a hacer entender cómo se maneja el sistema y tú también ahora vas a decir wow los tributos el sistema de impuestos es mi amigo los bancos son mis amigos son mis grandes aliados te voy a hacer entender cómo ya se maneja este sistema de la riqueza libre de impuestos el ABC de las deudas y todo lo que es realmente los bienes raíces versión pro entonces bienvenido al entrenamiento versión pro vamos a hacer pues que esa persona escéptica te decía oye esto es mentira va a caer o sea más allá de esto te vas a dar cuenta que yo también lo hice por esto alguna vez alguien me dijo oye tú no puedes no lo vas a hacer y yo me nutrí de conocimiento de esas ganas y ese coraje que ahora pues quiero que tú mismo hagas esto esos matasueños que te dicen no lo hagas no lo intentes analízalos están jodidos este ellos si tienen la deuda mala no tienen libertad financiera están jodidos entonces quiero esto que tú por tus resultados les enseñes de qué estás hecho por tus resultados vamos a nosotros comernos el mundo bien entonces ha sido muy importante conversar sobre dinero soy un especialista haciendo dinero y me interesa que bueno se nos va a olvidar esto estas traumas el sistema educativo tradicional vamos a decirle no a esos libros basura vamos a conocer mucho del sistema financiero saber cómo se hace ahí está la riqueza saber cómo se hace y inteligencia financiera bien gracias este video tal vez lo puedes compartir todo este conocimiento lo voy a compartir de forma presencial ya te vas a enterar cuándo y cómo y dónde bien mis amigos gracias por seguir creciendo hay que seguir educándonos te has dado cuenta que el estado y nadie quiere a personas que no crezcan todos quieren a personas emprendedoras porque hoy en día se trata de crecer y crecer y mover la economía de nosotros depende tú no le eches la culpa a nadie nadie tiene la culpa de tu situación económica solo tú y yo manejar información y yo asistió a grandes entrenamientos leo poderosos libros lo aplico en mis empresas y te voy a demostrar con pruebas y resultados señores dame la oportunidad esto está hecho a prueba de escépticos te veo en un gran entrenamiento poderosísimo de bienes raíces pro con lo que tú me has dicho mi inversión ya la recuperé porque voy a crecer grandemente ya sé cómo me voy a ir al sistema financiero para acreditar que tengo mayores ingresos y ser un mejor sujeto de crédito que voy a permitir en crecerme en adquirir bienes raíces más de las que ya tengo las cosas que nosotros conversamos muchas veces es una información secreta al parecer porque qué es lo nuevo que hemos aprendido y coménteles a las personas si de verdad un entrenamiento vale la pena este para mí espectacular las enseñanzas que he podido recibir de Elber y yo he podido participar escuchando a expositores de otros países como a Carlos David a Jürgen Klarich y leo mucho también de educación financiera porque pretendo educarme financieramente y espectacular la estructura el diseño y el mensaje que transmite realmente aprovecho la ocasión para felicitar un talento peruano que no tiene nada que envidiarle a líderes a coaches internacionales para que te enseñe y déjate enseñar ayúdate para ayudarte y en ese sentido te felicito a Elber realmente yo me voy muy satisfecho con todos los refuerzos y sobre todo he aprendido muchas cosas que invito al resto que tenga la oportunidad de escuchar a Elber que lo haga porque hay muchas entrar entrar al sistema financiero de la Sunat por ejemplo importantísimo yo creo que con lo que tú me has dicho mi inversión ya la recuperé porque voy a crecer grandemente ya sé cómo me voy a ir al sistema financiero para acreditar que tengo mayores ingresos y ser un mejor sujeto de crédito que voy a permitir en crecerme en adquirir bienes raíces más de las que ya tengo las cosas que nosotros conversamos muchas veces es una información secreta al parecer porque no lo comparten en las universidades y usted tiene experiencia de haber ido a entrenamientos internacionales y al parecer estamos haciendo las cosas correctas enseñando a hacer dinero si realmente es así te felicito nuevamente Ever y este muchas gracias por todas tus enseñanzas gracias por darme la oportunidad de venir con mi esposa con mi hija que me interesa también que desarrollen la inteligencia financiera que se eduquen financieramente porque eso va a permitir en cada persona generar prosperidad abundancia y riqueza aquí estamos con una de los miembros coméntales en base al entrenamiento que hemos recibido tú ya eres alumna tienes experiencia qué resultados y qué consejos les das a las personas muy buenas tardes con todos la verdad es que los entrenamientos son muy valiosos al inicio mi carrera es contabilidad yo desconocía totalmente divinas raíces pero vi un anuncio y asistí a una de las charlas en el cual la información para mí fue muy valiosa y decidí entrenarme ir a las capacitaciones y eso nos ha ayudado a generar grandes ingresos rentabilidades ya hemos hecho qué ingresos ya tienen cuéntales hemos hecho el grupo de Kairos Group aquí en Chimbote ya hemos comprado casas en la Alfreta de la Universidad del Santa casas muy baratas y también ya estamos próximos a presentarnos a un remate judicial y la verdad es que en poco tiempo sí solamente dos meses nada más en dos meses ya estamos entrando a la cancha porque la información es valiosísima las técnicas que te dan es así de frente porque vayas a la cancha no es mucha teoría más es acción entonces eso es lo que nos gusta porque Eber Espinosa tiene todas las técnicas que son suficientes y necesarias para nosotros poder accionar hasta les he hecho ver mis cuentas en el banco creo y hemos aprendido a manejar el sistema de los UNAD que muchos es un tabú ¿verdad? exacto eso sobre todo no se desconoce completamente entonces quien más conozca eso con la experiencia que tú tienes entonces yo te agradezco por esa posibilidad que tenemos nosotros de poder aprender son unos temas muy interesantes estratégicos y sobre todo creo que lo recibimos directamente de alguien que está en el campo que está en la cancha y eso es esencial porque hay muchas teorías hasta les he hecho ver mis cuentas en el banco creo y hemos aprendido a manejar el sistema de los UNAD que muchos es un tabú ¿verdad? exacto eso sobre todo no se desconoce completamente entonces quien más conozca eso con la experiencia que tú tienes entonces yo te agradezco por esa posibilidad que tenemos nosotros de poder aprender y gente anímense el tema de la universidad es un bolazo o sea emprendan arriesguense como dice Eber que esto va a ir para adelante y mucha parte todos tenemos miedo de emprender de tomar un curso y particularmente también con miedo sin miedo estás ingresando en nuestras plataformas la recomendación en este momento nos ven todo el Perú y muchos países ¿qué recomendación les puedes dar a esas personas que quieren salir de esas deudas de ese hoyo de tal vez esos momentos de crisis ¿qué consejo les puedes dar? Mira lo digo de corazón o sea si uno no arriesga no gana entonces ahorita tiene uno que poner los pies sobre la tierra de repente esta es una muy pequeña inversión que se tiene que hacer pero que los logros van a ser elevadísimos todo depende de la actitud ¿no? porque uno puede estar preparado puede tener conocimientos en todo lo que quieras pero si no tiene la actitud uno no va para adelante entonces no es necesario también ser un ilustre o tener títulos la cosa es la actitud la actitud y gracias a tu mensaje que has dado creo que esa actitud no la despiertas entonces yo te felicito eso por Eber y que Dios te bendiga mucho de igual manera sigamos creciendo y tienes Eber para rato para seguir haciendo tus proyectos muy bien muy bien señores estamos con varios alumnos aquí también estamos preséntate por favor cuál es tu nombre qué hemos aprendido y qué expectativas tenemos bueno este en primer lugar agradecer Teber porque ha sido realmente una orientación digamos muy muy lúcida al menos todo el material que tú das incluso vía electrónica he notado digamos gran solidez en esta información ¿no? y adecuada a nuestra realidad al grano ¿no? al grano así es ¿no? entonces a nuestra realidad básicamente ¿no? porque he visto otros autores ¿no? de trascendencia mundial pero en este caso tenemos a un compatriota de que está en la cancha ¿no? de que está en el terreno que lo hace y nuestra coyuntura nuestro sistema y eso es lo que realmente nosotros queremos llegar claro ¿no? entonces se enseña con el ejemplo dicen ¿no? así es ¿no? el ejemplo y la realidad y más que todo tú que lo vives que estás al día a día que sabes cómo es el sistema ¿no? y nos enseñas a manejar cómo es que debemos lidiar con este sistema nuestro claro les echo ver incluso cómo los bancos se mueren por darnos dinero hasta sin intereses así es ¿no? entonces ese es el asunto que a veces nos nutre también la educación que nos das en el sentido de que cómo podemos financiarnos ¿cierto? y cómo tener la base legal y el soporte formal ¿no? de cómo hacer un trabajo también pertinente y ético también con responsabilidad porque estaba leyendo alguna de tu libro por ejemplo cuando mencionas para ser emprendedor hay que ser responsables ¿no? y eso poco lo dice exacto no es emoción no es emoción no es cierto de responsables es pisar tierra y ser prudente y ser también responsable con tu cliente o con el trato que hace ¿no? entonces a mí me parece la verdad enriquecedor muy nutritivo lo que tú estás planteando muy bien entonces sigamos creciendo gracias por tus palabras del 1 al 10 ¿cuánto es nuestro entrenamiento? bueno ya no me diste número ¿no? porque ya pasó del 10 ¿no? pero es muy enriquecedor muchas gracias Dios lo bendiga sigamos creciendo gracias acá el entrenamiento con Eber me ha superado todas las expectativas porque nosotros tenemos un tipo de negocio de alquiler de propiedades alumnos aquí estamos también con una alumna que hemos estado compartiendo ¿cómo están? muy buenos días bienvenida al canal de Happy Group ¿qué hemos aprendido? ¿qué expectativas tiene usted para desarrollar ahora en familia a través de los proyectos? y muy aparte ¿qué recomendación le puede dar a aquellas personas que a veces tienen miedo a entrenarse a capacitarse? mira mira en realidad acá el entrenamiento con Eber me ha superado todas las expectativas porque nosotros tenemos un tipo de negocio de alquiler de propiedades y muy empíricamente ¿no? pero acá como que no se ha abierto la mente el panorama te da pautas o sea no lo duden inscríbanse la verdad joven Eber interesante porque hoy aprendí lo que es en pocas palabras la SUNAT como un banco nos puede dar un préstamo tan solo declarando más a la SUNAT y voy a estar en Lima es poderoso ¿no? nadie te enseña eso ¿no? la verdad que sí un sacado de la fórmula del éxito la fórmula de ser millonario ya han recibido lógicamente he estado ocho ciclos en la universidad y nunca aprendí esto la verdad me parece interesante y señores un entrenamiento rompe procesos lo que no aprendí en ocho años aprendí en dos horas ocho ciclos perdón ocho ciclos cada siglo hace meses agradecido Eber por tus anécdotas por tus enseñanzas justo lo que yo estaba buscando aquí lo he encontrado algo que he entendido yo de esto es que al final todos los millonarios terminan invirtiendo en bienes y raíces y así que no quiero esperar después quiero iniciar ahora y me parece excelente realmente el entrenamiento que nos está dando es brutal las estrategias los remates judiciales cómo lotizar o sea son cosas muy importantes aquí que podemos seguir aprendiendo contigo muy bien felicitaciones entonces hemos aprendido bastante qué expectativas cómo te ves a futuro desarrollando estos proyectos me imagino desarrollando proyectos grandes quiero incluso tal vez crear nuestra propia constructora o sea tenemos en mente muchos proyectos y ser millonarios prácticamente señores creo que la educación está ya cambiando el chip y de ahí empieza la verdadera riqueza empieza cambiando tu pensamiento y lo que el cerebro adquiere señores lo hace realidad felicitaciones sigamos creciendo exactamente algo que sí quiero decir es que que las personas deberían pensar en que qué estás haciendo de diferente para tener resultados diferentes es algo que siempre digo todo el tiempo y así que empecemos ahora y a accionar nada más muy bien señores entonces hagamos algo diferente como él dice y para tener resultados poderosos muy bien gracias bueno lo que has aprendido es realmente brutal le vas a bien agradecerte Ever porque el nivel de conocimiento que he recibido acá estoy ya con nuevos alumnos nuevos inversionistas que ya estamos entrenándonos capacitándonos y vamos a conversar con ellos para que nos digan cuáles son las perspectivas que han aprendido cómo ven el futuro y nada conversar de primera mano con ellos hola mi hermano cómo estás bienvenido preséntate al canal cuál es tu nombre mi nombre es Willer Altamirano coméntanos qué hemos aprendido y qué expectativas tienes en los bienes raíces bueno lo que has aprendido es realmente brutal le vas a bien agradecerte Ever porque el nivel de conocimiento que he recibido acá las cosas con las que he venido aprendiendo y sobre todo me ayuda a plasmar pues una mejor idea del futuro invertir mejor y sobre todo poder guardar muy bien el dinero poder tenerlo de manera segura y poder invertir en cosas buenas te imaginas ahora formando un equipo de trabajo desarrollando las inversiones cómo te ves de acá dos años bueno aquí dos años ya millonario con un gran equipo de trabajo y sobre todo con muchas inversiones felicitaciones y dile a las personas ¿se pueden entrenarse o no? claro se pueden entrenarse además lo recomiendo Ever muchísimo muy bueno muy bueno y sobre todo bastante humildad para poder enseñar lo que sabe muy bien señores seguimos en modo alumno bien también estamos acá con otro alumno que también está aprendiendo coméntanos qué es lo que más te ha gustado del entrenamiento bueno en realidad difícil identificar un punto concreto porque en realidad todo estaba muy bueno y cualquiera de los alumnos pueden dar fe de eso a mí me gustó ya he podido adquirir cinco lotes se puede decir financiándome con mis hermanos mi madre mi padre y hemos podido hacer algo que hace un mes atrás yo no tenía ni una propiedad y ahora ya puedo tener cinco lotes y esos lotes he comprado en un sitio donde hay una carretera o sea no está faltado pero ya empezaron a faltar o sea ya es un golazo o sea has aplicado algo en las técnicas o sea en un mes ya gracias a poder entrenarte incluso en los videos ya tienes cinco lotes de terreno qué tremendo cómo te ves finalizando este año ah no súper ahorita como le comentaba acá Ever hay una propiedad muy cerca a una plaza que está bueno ha sido una deuda y ya la han dejado abandonada hace un año que no pagan el préstamo fue de 30 mil y ya los la pareja de esposos que tenía una poquería ya no quieren saber nada de ese de esa deuda entonces me interesó bastante entonces ahí estoy pensando cómo hacerme propietario de esa casa qué genial felicitaciones sigamos creciendo qué consejo le das a todas las personas para entrenarse consejo número uno poner acción seguir a Ever estoy también acá con una de mis alumnas estrella ella tiene un gran resultado te voy a contar qué hizo con mil soles es poderoso sí cómo está bien gracias Ever la verdad Dios te bendiga por traer novedades porque sé que Latinoamérica se va a levantar con Perú y con Ever ya que los grandes están cayendo nosotros tenemos que paramos muy bien qué mentalidad y con mil soles yo compré una tiendita y la vendía ochenta mil soles señores ochenta mil se ganó setenta y nueve mil estoy haciendo una galería para hacer unas diez tienditas Dios la bendiga siga creciendo porque yo seguro ser a tu equipo poderoso para andar por Latinoamérica porque ya no me queda mucho tiempo pero señores la edad es un número el tiempo del señor será dígale a las personas es bueno capacitarse hacer inversiones y dos años tengo ganas de ser más capaz de ayudar a Perú y a Chimbote y a todo Latinoamérica al planeta hay que ser de bendición ¿verdad? yo le aseguro que haciendo los negocios que está haciendo hay muchas personas que están ayudando hacer una galería es ayudar a las personas que tengan su trabajo a veces a veces bueno las mentes negativas dicen que ambiciosa eres ya tienes cuatro terrenos no es para mí porque yo de esta tierra nada voy a llevar pero el honor el orgullo de haber dejado un legado a mis hijos a mis nietos a mis descendientes y a Chimbote ¿por qué no? la felicito a seguir creciendo vamos bien mis amigos en Lima señores en Lima tenemos un nuevo entrenamiento mis amigos en este momento estamos en el proyecto Happy Group número 11 desarrollando edificación este proyecto donde se está haciendo multifamiliares con una gran inversión tú puedes ver a mis espaldas están laborando el personal de Happy Group están en la primera planta también se está desarrollando todo listo para iniciar ya la elevación estamos estratégicamente ubicados frente a un parque es una zona residencial cerca hay centros comerciales una zona financiera bancos avenidas y todo lo necesario para desarrollar un proyecto profesional de esta envergadura de gran inversión sabes si quieres aprender de la construcción tienes que aprender de personas que estamos en la cancha desarrollando estos proyectos hay muchas técnicas que nosotros aplicamos lotizaciones alquiler de apartamentos amoblados hacemos participación en remates judiciales remodelación de propiedades 21 técnicas una de ellas es la construcción nosotros hacemos inversiones millonarias para generar ese retorno en el mejor negocio del mundo los bienes raíces te invito a aprender más estamos en la cancha happy group company hace poco estamos haciendo la compra de un bien de una propiedad que se va a hacer edificios un edificio para cinco departamentos la propiedad la estamos adquiriendo con todos los gastos además la remodelación por más de medio millón de soles y la venta final pues bordea también el millón de soles entonces como tú puedes ver puedes hacer inversiones de baja escala mediana y gran escala luego también anticresamos hicimos la técnica de la anticresis anticresamos un departamento en 20 mil soles el cual decidimos amoblarlo y alquilamos lo estamos alquilando a 175 soles por día así mismo con un socio de la ciudad hermosa de Trujillo hicimos la compra de un terreno actualmente estoy con el proyecto 6 el cual también con la junta de capitales que tengo socios en España tengo socios en la ciudad de Huancayo tengo socios en la ciudad de Puno Moquegua y estamos actualmente vigente con el proyecto 7 yo de verdad agradezco mucho a mi mentor Ever Espinosa el cual me cambió la manera de hacer negocios me dio una una alta forma de poder rentabilizarme y hoy en día me considero una mujer exitosa en el mundo de bienes raíces tú te entrenaste con nosotros ¿verdad? ¿y cuándo? sí, así es estuve en mayo el mes de mayo acá en Moquegua fue mi primera capacitación en cuanto a bienes raíces gracias a Dios fue una capacitación gratuita a la cual pude asistir y desde ese momento cambió toda mi vida dime a la fecha nosotros desarrollamos más de 21 técnicas señores para ser dueño de propiedades a mínima inversión Mayra tomó la estrategia primeramente de remodelar propiedades algo así sí adquirí un segundo piso en anticresis lo remodelé esto dividí las habitaciones en drywall saqué siete habitaciones la mandé en alquiler y las pueden visualizar en Facebook para que haya evidencia y posterior a eso el 5 de julio se me adjudicó un bien de remate judicial en tercera convocatoria y acá tengo las pruebas para que puedan visualizarlas hola mi nombre es María Alejandra Pastor soy arquitecta de profesión cajamarquina y bueno gracias a Ever Espinosa nos ha podido abrir el panorama de invertir en bienes raíces yo incursioné con lo que es una inmobiliaria pero lo que Ever sembró en mí es tener mis propios terrenos y mis propias inversiones para no depender de otros clientes gracias a Happy Group estoy aquí estoy muy contenta muy emocionada los invito también a todos a todo Cajamarca a todo el Perú que puedan ingresar a este grupo de inversiones gracias te has adjudicado un remate judicial verdad si el 27 de agosto ganamos un remate judicial aquí no más cerquita no hace ni un mes gracias a tus videos te lo dije un día en que ciudad estamos cuéntales estamos en Piura a punto de empezar el mejor entrenamiento en bienes raíces de verdad este curso me ha parecido muy excelente muy buenísimo completo hoy podemos encontrar oportunidades que otros no lo ven y las oportunidades están acá en Happy Group que nos dan mucha mucha alegría y mucho dinero he comprado terrenos valorizados de 15 mil dólares y hoy ya llegan a costar más de medio millón impresionante y estoy muy contento este es mi segundo entrenamiento con Ever Spinoza y tengo tres proyectos muy buenos muy interesantes y yo apunto por un cuarto proyecto estamos hablando de una inversión de aproximadamente 200 mil dólares he tenido la oportunidad ya de completar un proyecto que es arrendar una propiedad para hacer una construcción en drywall hoy por hoy estoy alquilando ocho cuartos y hay mucha rentabilidad compré una pequeña casa de 60 metros cuadrados en la ciudad de Lima actualmente la hemos construido ya de cuatro pisos con Ever Spinoza genera una ganancia de más de 200 mil soles gracias Ever gracias familia gracias Perú he adquirido una propiedad de 87 hectáreas sin una inversión de por medio es decir asociándome con el propietario agradezco a Ever Spinoza de todas maneras es un placer poder compartirte mi testimonio siento que ha aportado mucho en mi vida ya que he podido ayudar a algunos amigos a vender sus casas que hace mucho tiempo más de un año no podían rentabilizar de ello estamos construyendo ahí ocho departamentos gracias Ever porque me cambiaste la forma de ver la ciudad uno puede leer muchas cosas leer libros de educación financiera y tal pero al final también importa mucho el hecho de que tengas tu propio mentor alguien que te guíe que te dé las pautas acerca de lo que tienes que hacer actualmente vendí dos dos casas que hice las remodelé y las vendí en una semana las vendí bien remodeladas todo esto con la experiencia y todos los conocimientos que nos da Ever Spinoza gracias gracias por todos los conocimientos que nos comparte agradecerle primero por el entrenamiento que nos está dando estos dos días tiene mucha experiencia porque muestra evidencias como él mismo dice hice una inversión de 20 mil dólares y estoy muy contento porque esto está dando mucho resultado a mí y a mucha gente que está participando en el equipo muchas gracias y te felicito bastante este líder Ever Spinoza porque eres luz y puente y camino para muchas personas que lo necesitan por favor un fuerte voto adquirí unos lotes en la ciudad de Tacna valorizados en 5 mil soles ahorita está costando por lo menos a 45 mil dólares la compramos antes del remate judicial aproximadamente 70 mil dólares gastamos en remodelaciones 15 mil dólares en total 85 mil dólares y la estamos vendiendo en 140 mil dólares hice una compra una adquisición de un terreno en 50 mil soles y ahora el terreno está valorizado en 200 mil soles ya estoy ejecutando proyectos en bienes raíces compré un remate a 15 mil 350 dólares y lo voy a vender a 45 mil dólares ya estoy en la cancha en el mejor negocio del mundo bienes raíces mi mentor es Ever Spinoza se han perdido de la mejor experiencia yo lo recomiendo y volvería a pagar por esta experiencia por enseñarnos todos todos sus secretos los eventos que tuve con Ever uno ahora estamos en el Hotel Los Delfines y pues estoy haciendo departamentos y también holotizaciones y estar en el mundo de bienes y raíces da muchas ganancias comprar un terreno de mil metros cuadrados que posteriormente lo he dividido en tres partes entonces tuve de un terreno tres terrenos y cada terreno lo he vendido al mismo precio que he comprado todo el terreno en esa inversión obtuve unos 200% de rentabilidad que me ha animado a hacer más proyectos de inversiones como remodelaciones remates judiciales participar antes de los remates judiciales y también he puesto en práctica muchas técnicas que nos ha enseñado Ever y realmente estoy muy agradecido con Ever les invito a que a que participen en los próximos eventos porque es es la mejor oportunidad le agradezco de todo corazón la oportunidad que he tenido un COVID-19 que he tenido que se�영 por la compra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.